Hola, ¿qué tal, Quillachos? Yo soy Charlitito y este es el vlog de Char. Hoy día nos encontramos en el auditorio de la Municipalidad Provincial de la Convención. Exactamente vinimos a hacer la conferencia de prensa de la película Condenado con nuestros amigos de Quilla TV. ¡Acompáñame! Acabó la conferencia de prensa y yo quería dar una nota exclusivamente para ustedes. Estamos aquí con Alex Flores y Alexander, los directores de la película Condenado. Les vamos a hacer unas preguntas más personales también para conocerlos un poco más para las personas que nos están viendo. Este es el vlog de Shirley y tenemos esta primicia con ellos. ¿Qué tal, Alexander? ¿Qué tal, Alex? Un gusto. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Hay nervios o no hay nervios? Estamos a pocos días del gran estreno del Condenado. Sí, de hecho que sí hay nervios. Bueno, estamos felices. Estamos felices, ¿no? ¿Estamos felices? De hecho que sí, de hecho que sí. Sí, sí, estamos felices. La verdad, sí vinieron los invitados. La verdad que eran 10 de la mañana y parecía, no sé, que estuvieron escondidos. Pero sí, muy contentos, muy contentos. Y pues ya se dio a conocer lo que tanto estábamos esperando. Ahora, pues que se asume la gente, que se asume toda la gente de Guillabambina. Entren a Quilla TV, chequen el trailer de la peli, dejen su comentario. Su comentario sincero, ¿no? Lo que sienten. Oye, sí, ¿paltó aquí algo? Claro. De hecho, los comentarios constructivos son bien aceptados. Yo recuerdo que ustedes en Quilla TV, cuando estaban empezando, ponían videos de la tusa, ponían otro tipo de videos que la gente decía, Oye, ¿qué están haciendo con la juventud, no? Pero ahora, conforme ha pasado el tiempo, el punto de vista de los ciudadanos es otro. Ahora, ¿qué es lo que les dicen a ustedes como productores, no? Me encantó, me gustó el trailer o algún corto ya que está más orientado al tema del cine. Y sí se puede ver la diferencia, se puede ver la diferencia. De hecho que sí, hay una diferencia abismal con el año 2020. Bastante. ¿Por qué hemos empezado a hacer el tema de esos cortos de sketch? Este se llama, ¿no? Sí, sí. Un poco más para llamar a la juventud, porque eran los jóvenes, ¿no? Que estaban más metidos ahí, se enganchaban, todo eso. Y pues el cual nos ayudó a tener seguidores, a conseguir más gente, ¿no? Claro, todo ha sido bienvenido, todo tipo de críticas. Ellos las han aceptado y ahora son lo que son. Están a punto de lanzar la primera película, Quilla Bambina. Es más, me podría atrever a decir que es la primera película convenciana. Es más, la primera película cusqueña, tal vez, ¿no? Que va a ser el boom este 11 de febrero, que se va a estrenar hasta el 14 de febrero en el Teatro Municipal de Quilla Bamba. Y ahora nos encontramos con Alexander, quien es el... ¿qué papel lo ocupa? Soy el director cineasta. El director cineasta, siempre me olvido, ya. Pero es el que ha hecho el avatar del Condenado, ¿no? En sí, el que hizo los efectos visuales, la música. Cuéntanos, ¿cuál es tu rol principal en esta producción de Condenado? Yo soy el director... permíteme ir a... Mi rol es... soy el director, el director creativo. Este... he escrito el guión de esto, hemos adaptado el guión. Originalmente esta película o esta historia iba a ser un corto, ¿no? Iba a ser un corto y ya estábamos buscando algunas referencias y todo eso. Hasta que un día le dije a Alex, ¿no? Y él estaba de viaje, le dije a Alex, ¿por qué no lo hacemos una película esto, no? Total, ya estamos cerca de las fechas para hacerlo. ¿Por qué no programamos de una vez esta película? Entonces le encantó la idea, entonces de inmediato me puse a trabajar. Entonces desarrollamos el guión, vemos qué podíamos sacar ahí y después hicimos convocatoria casting, ¿no? Y cuando terminamos toda la película, pues tenemos ahí todo un equipo en KIA TV, ¿no? Para trabajar y estuve apoyado yo con Lía y ella fue la co-directora y estuvo conmigo apoyándome en escenas para saber qué puntos seguían, qué escenas faltan, qué escenas faltan reacomodar, ¿no? Para ajustar y bueno, pues de ahí viene la musicalización y los efectos de sonido, ¿no? Y bueno, todo el equipo conjuntamente trabajó en proceso en toda esa parte. Pero mi cargo principal fue la dirección y la edición base. Bien, se podría decir que esta película Condenado ha formado nuevos talentos, ya sea en el área audiovisual y también en la actuación, ¿no? A mí me encantaría conocer a toda la gente que ha estado detrás de esa película, a toda la gente de producción, porque ya los actores también, ¿no? Pero hoy día en esa conferencia ha estado más que todo en la producción. ¿Podemos pasar a entrevistarlos, hacerle unas cuantas preguntas? Vamos, vamos, vamos. Bienvenidos al blog de Shirley sin Shirley. No, mentira, acá estoy. Aquí estoy, aquí estoy, bien. Ahora vamos a conocer a los chicos que están detrás de cámaras la megaproducción de esta película Condenado. Son chicos muy jóvenes, guiaban vino, con muchas pilas. Y yo sé que ahí, los que nos están viendo, también hay uno ahí que quiere dedicarse al arte audiovisual, ¿no? Que obviamente Killa TV lo va a explotar. Ustedes son libres ahí para tocarle la puerta a Alex y formarse en esta productora de Killa TV. Bien, nos encontramos aquí con nuestro amigo Cabe, más conocido como Cabe. ¿Cuál es tu nombre en realidad? Mi nombre es Álvaro Quispe Castro, pero bueno, me conocen ya como Cabe. ¡Cabe! Está nervioso, dice. Cabe, normalmente te vemos actuando en la película, pero también has estado detrás de... Cuéntanos, ¿cuál es tu rol en producción? El rol que yo cumplí es en talonaje digital, en la película. ¿Qué es en talonaje? Bueno, yo me encargo de dar un luz de acuerdo a la película que se requiera. Iluminación, ¿se podría decir? Un juego de colores. Juego de colores, ¡guau! Claro, hemos visto que por ahí juegan bastante los colores fríos, ¿no? Bueno, y eso un poco, un poquito nomás. Por aquí, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Álvaro Macri. Álvaro, ¿eres actor también? No. No, netamente producción. ¿Qué es lo que haces exactamente? Dentro de la película, mi cargo es el de director de fotografía. ¡Guau! ¡Director de fotografía! O sea, ¿tú has tomado las fotos de los flyers, de los banners que vemos? Eh, no. Bueno, está bien. Bueno, ese no es mi cargo dentro de la película, pero sí, sí, tome las fotos. ¿Qué haces dentro de la película? Soy director de fotografía. A ver, explícanos tu rol, más o menos, para las personas que no sabemos. Bueno, el director de fotografía, su papel es, prácticamente yo converso con el director que está acá, presente, con él conversamos qué planos vamos a hacer dentro de la película. O sea, las tomas que has visto, los tomos como se han grabado, eso es lo que él y yo decidimos. Ahora, la iluminación que necesitamos para dicho segmento de la película, también yo lo decido. A los valores de la cámara, que entre la luz, que sea alto, bajo, todo eso, eso es mi rol. ¡Guau! ¿Qué tal, chamba? ¿Cuántos años tienes? 22. 22, es menor que yo y estoy haciendo toda una película. Muchas felicitaciones. Por aquí estamos también con una de las chicas, Mujeres al Poder. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Geisel Azul García Escalante. Bueno, yo también pertenezco al equipo de VFX en la película. Bueno, un poquito para conocer este área es, más que todo con programas como Nuke, haciendo rotoscopía y todo eso, ¿no? Y ahora aprendiendo otro nuevo programa que es Blender para futuras películas. Cuéntame, ¿tú ya venías con base para la película o te has formado tal vez en la productora donde también te han ayudado desde cero o tú ya tenías conocimiento? Acá te enseño desde cero. Todo lo que tienes que aprender es muy bueno el aprendizaje que se desarrolla cada día. Como dijeron, para ser un buen profesional se tiene que avanzar cada día todo lo que estás aprendiendo. Y yo aprendí en el equipo todo lo que estoy desarrollando ahora a esas alturas. ¡Guau! Unos cracks, unos cráneos. Muchas felicitaciones a ustedes por formar. A ver, por aquí. ¿Eres actor detrás de cámara? Ante todo, muy buenos días. Yo soy parte del equipo de producción de VFX. Mi cargo ahí es como artista VFX en lo que es la composición digital de la película. Bueno, en lo que se refiere a composición digital, el cargo que llevo es agarrar el proyecto en 3D que se realiza y integrarlo en el video de la película. Un video que se graba, entonces agarro el proyecto en 3D que me pasa el equipo de producción de 3D, de modelado. Entonces mi trabajo es introducirlo en la película y darle ese toque final. Introducir el monstruo creado en 3D y colocarlo dentro de la película. Bueno, ese es mi rol. ¡Guau! Todo se ha hecho en la productora de Killa TV. Absolutamente todo. Y por aquí nos encontramos con Lía. A Lía la hemos visto actuando, yo la he visto por ahí editando. ¿Qué más hace Lía? Exactamente producción, ¿qué hace? Bueno, en el tema de producción he estado de codirectora de la película Condenado junto con Alejo. Bueno, yo me encargo de, no sé, es su segundo cerebro prácticamente. Estamos organizando sobre el tema de los planos, cómo organizar a los actores y todo ese tema. El segundo cerebro, es que ya saben, si no está ahí, ahí está Lía para presentar sus nuevas ideas y quién sabe más adelante nos sorprende con una película nueva también. Bien Lía, ¿cuántos años tiene? Ah, 22. 22 añitos y ya están haciendo una película. Esto va a estar registrado para sus sucesores más adelante, para sus hijos. Van a ver, van a decir, oye, yo he hecho esta película. Qué bonito, qué bonito sentimiento. Por aquí, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alicia Cruz Ríos. En la película yo estaba encargada del área de diseño de vestuario y maquillaje. Guau, hay una maquilladora en la película. El área de diseño, tú has hecho los trajes que hemos visto en el trailer. Ha habido trajes así como que antiguos, de familias antiguas, trajes también de los chicos cafetaleros. Sí, nos hemos, bueno, en este caso trabajé con Alexander, viendo el guión, nos hemos acoplado para poder sacar a la referencia que teníamos en el guión. Se sacó ese producto. ¿Se sacó tal cual? Se podría decir que sí, ¿no? Pero tuvimos algunas cosas que en nuestro medio no pudimos encontrarlo, pero estuvimos ahí. Muchas gracias, Alicia Cruz. Ella es la encargada de diseño de vestuario y maquillaje de la película Condenado. A ver, por aquí, está oculto, está oculto. Un paso más adelante, por favor. Cuéntanos, ¿de qué te encargas? En producción dice que prendan la luz por aquí. ¿Por qué? Bien, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Daniel Dávalos. Bueno, mi trabajo acá en el grupo es apoyar, ¿no? En utilitario, ¿no? Más que todo ayudarles a armar escenas, armar estructuras, armar equipos. Ese es un trabajo de mí acá en el grupo. Bien, cuéntanos, ¿para la película Condenado ha sido difícil armar el escenario? En algunas partes sí, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Spoilean. Bueno, en más que todo en la película Condenado, mi trabajo era, ¿no? Hacer también el transporte, llevarlo para allá. Para diferentes lugares donde se grabó las escenas, ¿no? Claro, hemos visto Maranura, Las Cataratas, Santa Teresa, El Terminado. ¡Guau! Casi por toda la convención ha estado grabando. Y bien, imagino que la gente por ahí también les ha visto, les ha preguntado, ¿no? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de esta película? Sí, 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 están todos invitados, ¿no? Para este 11 de febrero, que es el gran estreno de la película Condenado. Gran estreno de la película Condenado. Y por aquí nos acompaña también la actriz principal, el Condenado. Hemos visto tu foto en toda la ciudad, amiga. En el banner, más aquí, más aquí. ¿Aburrido de ver mi cara? No, no creo, la verdad, no creo. Más bien, ¿cuántos pretendientes se te han aumentado? Ay, amiga, somos felices. ¡Ya! Bien, Paloma. Paloma, siempre te hemos visto en todo. Bueno, cuando estábamos en el colegio, tú participabas en poesía, participabas en baile. Has sido reina de belleza, has sido de todo y ahora eres actriz principal. ¿Qué tal? ¿Cómo esta experiencia de actuar en tu primera película? La verdad es una experiencia única. Siempre fue mi sueño esa, ¿no? Pero, como siempre la repito a los chicos, yo ya dije, ah, no, ya, ya fue. Como que se me quedó en un sueño, una ilusión, en algo más que, ya puede ser, como que ya. Dije, a mis hijos, a mis hijos, a mis hijos los voy a hacer, hacer lo que yo quiero. Y yo sé qué van a hacer con talento también. Ya, pues, se me presenta esa oportunidad con ese gran equipo. Y, como te digo, es una emoción inmensa, o sea, y verlo no sé qué emoción me va a dar. Y me gustaría más adelante también aprender de ellos, estar con ellos ahí en producción. O, no sé, ayudarles en la dirección, no sé, cosas así, porque a mí me nace eso, o sea, me encanta. Es como si fuera parte de mi vida. Tú me dices, ah, ¿vas a trabajar o a hacer esto? No, yo prefiero hacer el cine, actuación, todo eso. Y ya estamos felices, no, yo me siento parte de ellos. Y sé que van a seguir adelante, van a lograr muchas cosas. Aunque no todos pueden tener la confianza ahora, ¿no? Como que, ah, sí, pero no. Vas a ver que más adelante todos van a confiar en eso. Vamos a hacer la provincia de la convención que va a salir adelante con el cine. Una parte de Cusco, ¿no? Un pequeño pueblo ahí de Cusco que ha hecho posible esto. Claro, y como tú dices, nunca es tarde para poder realizar tus sueños. Acá hemos visto a los directores, ya están un poquito mayores. Acá hay jóvenes que están haciendo sus sueños realidad. Y que también no pierdan la esperanza en que nuestra provincia sí puede crear un buen material audiovisual. Y en este caso, su primera película que realmente da la talla de películas internacionales. Se podría decir gracias a todos los efectos que lo han puesto. Y bien, chicos, hemos terminado la entrevista. Gracias por responder mis preguntas en esta conferencia de prensa. Esperándolos este 11 de febrero al estreno. Y es hasta el 14 de febrero del 11 al 14 en el Teatro Municipal de Quillabamba. Pueden comprar sus entradas en las tiendas Roger. Y también me dice que va a haber por ahí un módulo de venta. Y también a los interesados, me imagino que pueden comprar sus entradas mediante el fanpage. Sí, sí, también lo pueden hacer. Pues siendo que se comuniquen con nosotros y ven la manera más adecuada para ellos. Tienen que correr por sus entradas, yo sé que se van a agotar. Y nos vemos hasta una próxima. Esto ha sido el blog de Sherly, un gusto.